muy buenas malineros muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a nosotros y si de nuevo bienvenido hoy os traigo un vídeo muy interesante donde hablaremos sobre la llamada veremos los 10 errores más comunes que puedes cometer cuando eduques a tu perro a que acude cuando lo llames así que si te interesa que seguro que sí quédate que comenzamos enseñar a tu perro a acudir a la llamada es esencial para tu día a día para que venga cuando lo necesites e incluso para evitar un accidente normalmente cuando estamos educando a nuestro perro para que acude a la llamada podemos cometer una serie de errores lo vamos a ver uno a uno para que no nos cometas y le eduques correctamente el primer error es asumir que nuestro perro sabe lo que significa la palabra ven o la palabra aquí y es que los perros no nacen sabiendo lo que significan las palabras por ello no debes enojarte si le dices ven y tu perro no acude puedes realizar una práctica con tu perro para enseñarles lo que significa esa palabra asociándola con la conducta que tú deseas por ello lo ideal es que practiques diariamente unos 5 minutos para que tu perro aprenda ese ejercicio el segundo error es no usar correa larga es común llamar al perro suelto e incluso en medio de un parque y pretender que acuda la llamada pero esto es muy difícil e incluso casi imposible debemos trabajar siempre con correa larga para asegurarnos siempre siempre de que nuestro perro termine acudiendo es fundamental para enseñar el significado del comando con la conducta que deseamos es decir que acuda si le decimos que venga y no acude lo que estamos haciendo es que esa palabra pierda el significado y por tanto estaremos perdiendo el tiempo 3 decir solo su nombre muchas veces creemos que con decir solo el nombre del perro es suficiente para que acude a la llamada pero no es así ten en cuenta que diariamente usa su nombre para llamarle la atención pero no solo para decirle que acude a la llamada por tanto debes introducir un comando para nombrar para etiquetar esa conducta que deseas puede ser la palabra aquí ven la que quieras le diremos de tal modo que el nombre irá antes y luego el comando diremos por ejemplo dora y luego ben dora ben dora ben muy bien 4 decir comandos diferentes tenemos que simplificar el aprendizaje del perro por tanto siempre debemos decir una misma palabra ya sea el ben o el aquí pero siempre solo esa misma palabra dora ben y siempre hacerlo igual no a veces decir dora ben a veces dora aquí dora vamos no siempre dora ben y así estaremos facilitando el aprendizaje a nuestro perro 5 engañar al perro con comida olvides de decir toma ben ben toma porque al final estarás comprando a tu perro pero no estarás explicándole el ejercicio no muestres comida para que tu perro acuda hacia ti simplemente di el comando ayúdate de la correa como explicamos en otros vídeos que dejaré por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo y cuando acuda dale su premio 6 agacharte de mucho cuidado porque los perros son muy observadores del lenguaje no verbal nuestro por tanto cualquier expresión que tú hagas tu perro lo asociará con la conducta por eso lo mejor es que estés erguido y sin mostrar ninguna expresión extra porque si no probablemente tu perro sólo acudirá cuando tú estés agachado y lo que queremos es que asocie una palabra con venir simplemente 7 no personalizar el premio tú mejor que nadie sabes qué premio prefiere tu perro el premio que debes con la llamada tiene que ser el más motivante ya sea premio de comida o de juguete para ello usa siempre el premio favorito 8 usar un tono muy aburrido cuando llames a tu perro hazlo de un modo divertido y llamativo para tu perro y nunca lo hagas enfadado es importante para que el ejercicio sea muy divertido y para tu pero sea algo motivante acudir hacia ti 9 enfadarte cuando viene tu perro si llevas mucho rato diciéndole que venga y no acude pero finalmente acude aquí nunca debes enfadarse aquí debe aparecer un premio una felicitación si te enfadas tu perro probablemente empiece a no acudir y lo ideal no te enfades tu pero está aprendiendo así que mucha paciencia 10 no practicar en diferentes lugares para asegurarte de que tu perro acude a la llamada siempre debes practicar en lugares distintos lugares fáciles menos concurridos y lugares más complicados más concurridos así podrás estar seguro de que tu perro acude en cualquier lugar en cualquier situación aunque sea fácil y aunque sea difícil y hasta aquí los errores que veremos hoy sobre la llamada te animo a recordarlos para que no los cometas y si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a me gusta para que yo lo sepa de comentar si tienes alguna duda y suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más y hoy saludamos a nuestros seguidores a gufi y frida a mí a jorge eiker a laika y felipe y akira y a raúl y nos vemos en el próximo vídeo aquí te espero hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.